En este 2016, la Agrupación de Fuerzas Vivas de Pérez Celedón continúa trabajando en los diferentes proyectos que se plantearon, sobre todo en asuntos viales. A ellos se reunirán este jueves 28 de enero con el viceministro de la Presidencia, con el objetivo de darle seguimiento a los mismos tras la reunión que sostuvieron con el ministro Sergio Alfaro en noviembre del año anterior. Se trata del proyecto de ampliación de tres carriles de la Interamericana Sur, entre San Ciro de El General y San José por el Cerro de la Muerte, la nueva vía entre el Cantón Generaleño y Osa, calles en Cajón y San Pedro, entre otras. También están los proyectos del agro en apoyo a los productores de bambú y rambután, por citar algunos. Realmente el jueves lo que nos visita es el viceministro de la Presidencia a dar un seguimiento a los proyectos que tenemos a nivel cantón desde la Asociación Proactivación. Esto significa, ¿cuáles proyectos? Bueno, la Terrer Carril, la carretera Pérez Sosa, algunos puentes del país, de aquí del cantón, que están en mal estado. También algunas rutas, rutas nacionales, como el lado del Cajón. Ahora vamos a incluir una ruta, la 328, que es en el distrito de Río Nuevo, que nos uniría Pérez de León con la parte de Quepos. Entonces, ese es el seguimiento a las propuestas nuestras. También en el sector agropecuario hay proyectos como la parte del rambután, el tema del bambú, el proyecto Bambú Cup, así como otros proyectos que nos quedan ahí. La intención es retomar todas las iniciativas del año pasado y darle seguimiento. Si hace qué tipo, mes y algo, estuvo el ministro de la Presidencia, se llevó nuestros compromisos, entonces viene a darnos, como quien dice, un informe de cuáles son los avances que hemos tenido en esas líneas. ¿A partir de qué horas? 9 y media de la mañana en Utreipés, estará con nosotros el viceministro. Esta reunión será en las instalaciones de Utreipés Z. ¡Gracias!